Amigos, yo soy Lucero del Alba y estoy en el 41 aniversario de Jesús Navarro y su Club Traviesos y tengo por acá Un servidor Luis Lomelí de los Amigos del Zon y del Danzón Dolores Matos, una servidora también de los Amigos del Zon y del Danzón ¿Cómo se sienten en este aniversario? Es todo un lujo venir a este tipo de eventos con el amigo Jesús Navarro Una persona que conocemos de hace 40 años más o menos Casi en sus inicios Sí, desde sus inicios lo conocemos Dejamos de bailar un servidor, dejé de bailar un tiempo Pero ahora que lo encuentro, sigue siendo el maestro de toda la vida ¿Qué le desea a Jesús Navarro? ¿Qué le deseas a...? Ah, bueno, que siga teniendo éxito y que sigan así como está El baile es lo máximo para toda la gente ¿Nos vamos a poner a bailar? Claro que sí, vamos a poner a darle gusto al cuerpo, ¿verdad? A eso venimos, pues recuerden en el 41 aniversario del Club Traviesos del Gran Don Jesús Navarro Y ellos fueron... Los Amigos del Zon y del Danzón Vamos a bailar con la Sonora Ponceña ¿Qué le parece? Dedicado para mi gran amigo el maestro Aarón Ya llegó mi maestro, nuestro amigo Aarón Para Julio de Tacubaya ¿Cómo le gusta la Sonora Ponceña? Y nos dice así, vamos a bailar Papo Luca Quique Luca Para Sergio Cortés Que viene de la unidad Aragón Para nuestro amigo Alfredo Curtidor ¿Cómo le gusta la Chiripiorca? Ah, la Chiripiorca sí le gusta, ¿verdad? Estas son sanzas, señores Para Triquitrán El tema que nos dice así La Ponceña Allá acá, Sabor Triquitrán Para mi compadre Aturaeras La gente de la calle 10 Ejército de Oriente Sabrosos Producciones y video filmaciones Vargas ¡Auch! Lo mejor para tus sentidos Ya llegó Ya están aquí organizaciones, Cóndor Llegó mi amigo Pegaso Llegó mi amigo Chirris ¡Sabraso! Cangas Llegó el zapatito Sabaaba Condominamo El iniciador del Cosmos Consonídele Es como ecuación el quinto, es como ecuación poncón La Ponceña Julia Babá, Julia Babiño Como le gusta la Ponceña al balo y a Jorge Mora La Barodín Dice Van, van, van con mamá, ñañerica erica Para la gente que viene del Gabacho San Francisco, California La amiga Mary Van, van, van con mamá, ñañerica erica Eh, fue Barodín Vaya, come galletas Van, van, van con mamá, ñañerica erica Uliaba quiñongo, uliaba quiñongo Van, van, van con mamá, ñañerica erica La gente de Sabrazo Julia Babá, uliaba quiñongo Esta es la música que le gusta la marca de la sacera La Ponceña Salón Cosmas 2000 Para el fotógrafo de las estrellas La luna de la sacra Oye, que sabor Oye, que sabor Oye, que sabor Chinga, chinga, chinga Chinga Sabroso Chinga, 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 chinga Chinga, 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 chinga Chinga, 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 chinga 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 Chinga, 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 chinga Chinga, 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 chinga El canal de la changa Sonido de la changa TV Internacional Vaya Leona de la Xacha ¡Adiós! ¡Un abrazo! Véganse a sabor, véganse a Ricky Sonido de la chino Mi radio contento vacilando Peñarita de río ¡Fue que me rimo! ¡Un abrazo! ¡De la curva ya presente el Chacón! ¡Pa' 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 ¡La china! ¡La amiga Gabi! Peñarita de río ¡Qué bueno esta igua cuando! ¡Peñarita de río! ¡¡Para nuestro amigo Danone! ¡Un abrazo! ¡Nos vemos el 9 de noviembre! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Allá en la parada Musquis ¡Un abrazo! La Ponceña 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 La Ponceña